ICB, nigga, salimos de cacería Y no me importa quién tú eres Tenemos todos los poderes que le gustan a sus mujeres No es culpa mía si ella quiere Les vuelo papeles subiendo todos los niveles Flow la pampara Ando prendido y apagando un par de lámparas Y no me importa na' Quiero ser culo, mami, a estos robos Conocí la mátara Tú eres de cara con más piqueta Con la pampara Ando prendido y apagando un par de lámparas Y no me importa na' Quiero ser culo, mami, a estos robos Conocí la mátara Tú eres de cara Siempre en equinoja fila La vida fina Pa' la nota parte fila Yo de tequila La voy moviendo, to' ese culo Es una bandida Par de gatos se le tiran Pero ni cabida Porque quiere con la nueva ERA Que le dé candela a mami Con atrás por la traje Con la grosera monta Tenía hoy un ponte dulce a mi pasajera Y yo hasta la F5 guarda en la cartera Ah, ella claramente Sigue moviéndome, va a dar algo en la mente Me dice que la sabe que no le gusta la gente Y como cara, mami, yo te voy a dar corriente Con un piqueta con la pampara Ando prendido y apagando un par de lámparas Y no me importa na' Quiero ser culo, mami, a estos robos Conocí la mátara Tú eres de cara Con un piqueta con la pampara Ando prendido y apagando un par de lámparas Y no me importa na' Quiero ser culo, mami, a estos robos Conocí la mátara Conocí la mátara Conocí la mátara Conocí la mátara